La Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones Tarija denunció al Tribunal Constitucional Plurinacional ante el Ministerio de Justicia por la retardación de justicia e incumplimiento de deberes por no pronunciarse a la fecha sobre una acción popular a su favor y contra la empresa telefónica Tigo, quien debe pagar a Cosset más de 100 millones de bolivianos. Así lo explicó este martes el representante legal Freddy Galarza, quien dio cuenta que la denuncia fue presentada en febrero pasado. Porque la ley del Código Constitucional establece claramente los plazos que tiene el Tribunal Constitucional para emitir directamente una resolución en base a una sentencia, porque la sentencia de ganar a quien en tareas de donación popular contra Tigo, eso se fue a revisión al Tribunal Constitucional y al ver que se han vencido todos los plazos establecidos dentro del Código Procesal Constitucional, nosotros el 5 de febrero del 2020 hemos puesto la denuncia directamente al Ministerio de Justicia contra los magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Galarza también reveló que la próxima semana se ausentarán a la Ciudad de La Paz junto a otros representantes, donde esperan el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional presente un informe oral y escrito ante la Asamblea Plurinacional, luego de que se conoció que uno de sus colaboradores directos favoreció con varios fallos a la empresa telefónica Tigo. Claramente que este señor Fernando Escobar Pacheco, que es letrado del presidente del Tribunal Constitucional, es quien ha definido varios casos que ha llegado de Tigo dentro del Tribunal y varios casos de Tigo han llegado a resolver a favor de Tigo. Es que por eso nosotros hemos solicitado que se haga también el pie, que le diga al presidente del Tribunal, el doctor Pablo Franco, de cómo este señor, el doctor Fernando Escobar Pacheco, está llegando cumpliendo sus funciones dentro del Tribunal Constitucional y qué casos ha resueltos. Hemos pedido también que se haga una auditoría de todos los procesos que ha resuelto este doctor Fernando Escobar Pacheco, de todos los procesos que ha tenido Tigo en realidad dentro de una Constitucional.